Tenemos al escampeón del mundo, Besselin Topalov, a la izquierda del escenario, y a la gran dama del ajedrez, a la húngara Judith Polgar, la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Como saben, es un duelo a 4 asaltos que casi seguro les puedo ya casi garantizar. Tienen un estilo muy creativo, agresivo y generalmente las partidas entre ellos suelen ser muy interesantes. Como siempre, tengo conmigo a una compañía de gala, de super gala, diría yo, el gran maestro y octacampeón de España, Miguel Illescas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leóncho? Buenas tardes. Y el gran maestro Iván Morowitz, también gran maestro y gran comentador. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Iván. Bien, todavía están los fotógrafos ahí haciendo su trabajo, tienen solamente muy pocos minutos para poder cumplir con su obligación y además yo tengo que ir pensando ya en bajar el tono de voz porque he empezado así muy apasionado, muy lanzado, pero si sigo hablando en este tono voy a acabar molestando a los jugadores cuando se haga el silencio. ¿Qué os parece, Iván, Miguel, Topalov es muy claro favorito o al ser partidas rápidas ya no tanto? Yo creo que va a depender mucho del estado de forma de cada uno. Esto siempre es el día que tengas. Solamente juegan esta tarde, solamente juegan dos horas y si Topalov durmió mal o le duele la cabeza o no está en plena forma. Ahora, a igualdad de condiciones, hombre, Polgar está medio recitado, Topalov a priori sería ligeramente favorito. ¿No sé qué opina Iván? Sí, claro, claro. Coincido que Topalov es favorito, pero también lo era Iván Chuk en cierta medida contra Juviz Polgar y ya vimos lo que pasó. Correcto. Bueno, hay que decir que las últimas partidas que Topalov jugó con Blanca son relativamente antiguas, de 2008, la última vez que jugaron, precisamente en dos hermanas. Jugaron un torneo de características similares a este y allí Topalov eliminó a Judith por uno y medio a medio. Primera partida fue tablas, Topalov con Blanca, ah no, ganó la primera, Topalov ganó la primera. Y le metió 1-0, precisamente con Blanca saliendo de peón dama, una defensa en Nimzo hoy en día, vamos a ver. Esa es la última vez que se han enfrentado, precisamente una modalidad como esta. Y se va, comienza la partida. Pues bien, empezamos ya, vamos a ver si recibimos con nitidez las jugadas y peón dama repiten como el último duro y sorpresa la defensa holandesa ya. Primera sorpresa, Judith jugando la holandesa que hemos visto esta mañana en este escenario. Con una diferencia que hoy día en lugar de la famosa Stonewall es la Leningrado. Sí, en lugar del Muro de Piedra está poniendo en práctica Judith otra línea, bien conocida también, defensa holandesa variante Leningrado. Y bueno, pues ya ha jugado dama E8, es una de las tres opciones principales de desarrollo, otra sería c6 o c6. Las negras basan su juego en el avance E5, quieren jugar E5 para, después de la captura, mover el caballo y dejar al peón clavado. Pero de momento no pueden, el blanco ha jugado caballo BD2, caballo C4, caballo C6, todo esto es bastante teórico. 275 partidas, yo creo que en sus enfrentamientos previos, si no me equivoco, nunca se había dado la defensa holandesa. Por tanto, podemos decir, Judith puede tener la seguridad de que ha sorprendido a Topalov, puesto que jamás Judith había empleado contra este rival la defensa holandesa. Y diría yo, que ella con negras no estaba en su repertorio, no estaba en su apertura, yo no recuerdo. Yo he jugado muchas partidas con Judith, y jugaba Inder Rey, por cierto la jugaba muy bien. Últimamente más ninzo india, aperturas clásicas, y esta holandesa es una sorpresa. Topalov aquí ha jugado torre E1, que la vuelve a jugar hoy, torre F1-E1, la vuelve a jugar hoy. Ya hay alguna partida de Topalov, estoy casi seguro que Judith, por tanto, va a estar bien preparada contra esta jugada, porque hay una partida Topalov-Renderman, aunque es antigua, es del año 99, y de momento jugó E5, y ahí se aparta Topalov de aquella partida, en aquella partida Topalov jugó E4, y ahora ha tomado primero en E5, que es la más teórica, y juega E4 ahora. Pues bueno, de momento... Bueno, esta es una línea que, por cierto, el negro obtiene un resultado muy bueno, ¿eh? 65% de la puntuación para negras, ¿eh? ¿Qué te parece Iván esto? Es una salvajada, es un repertorio. Sin conocer mucho la posición específica, tiene buena pinta para las negras, la base F4, ¿eh? Te digo que esto es un poco sorprendente, ¿no? Que Topalov haya optado por esto, porque... Sí, porque, efectivamente, las negras han salido ya de la apertura sin ningún problema, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver un momento, porque... Ahora hemos vuelto a esa partida de Topalov, hemos vuelto a esa partida de Topalov, contra Renderman, en aquella ocasión Topalov jugó caballo C4, y ahora cambia de jugada, ha jugado B4. Anda, B4, uy, sorpresa total. Parece novedad, B4, ¿eh? Es novedad, ¿eh? Ya podemos decir que Topalov es el primero de nuevo en sorprender estos jugadores, este es el problema que tienen, ¿eh? ¿El problema o la virtud? La virtud del problema es jugar con ellos. Sí, claro. Tú crees que les sorprendes, y los tipos tenían analizado una novedad que nunca había colocado, y te la colocó a ti, por listo, en este caso, por lista. Sí, sí. ¿Eh? Yo recuerdo Kravnik, que una vez, nos sorprendieron totalmente la apertura, y jugó algo allí, y digo, hombre, digo, qué bien, ¿cómo has inventado aquí? Dice, inventad, esto tengo súper analizado. Claro. No inventan nada, esta gente. Lo inventan, pero en casa. Pero entonces lo que me falta por saber es por qué a Topalov le gusta su posición. Ah, esto no lo sé. ¿Qué pasó? Es que a mí me gusta la de las negras. ¿Estás con el módulo de análisis o qué? No, 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 estoy con mi módulo de mi cabeza, estoy viendo la posición, y a mí me gustan las negras. Entonces me gustaría entender por qué a Topalov le gustan las blancas. Yo te desafío que apagues el módulo de análisis y me digas por qué te gustan las negras, porque nos dejamos influenciar mucho. No, 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 todavía no he mirado lo que dice el módulo de análisis. Me gustan las negras, pues porque las negras han conseguido resolver los problemas que suele haber en esta apertura habitualmente, tienen una columna semiabierta en el flanco, el alfil de C8 va a tener bastante juego, el único problema es el punto de E5, que hay que tener cuidado con él, pero bueno, no sé, yo firmaría tener siempre una posición así después de 12 jugadas con negras. No lo sé, yo no me puedo declarar competente para todavía juzgar esto, muy difícil. Encantamos una jugada posible. En lugar de tomar en G3, podía jugar KBH5 las negras, y ahora KBH4 es la más natural, ¿no? Creo que la va a jugar porque si no, no se justifica tomar en G3. Exacto. Sí, el problema es que, bueno, la amenaza B5 es fuerte, observen que las negras podrían tomar el peón de B4, pero sería un mal negocio a priori, puesto que perderían el peón de E5, peón central, ha jugado con el G4, y ahora surgen algunas ideas de mover G5 y KBH5, ¿eh? Ya. Podría ser para estar ahí a punto de dar mate. Al menos, una cosa sí me gusta para Judith, ¿sabes? Que ha conseguido una posición agresiva, de ataque. Sí. Por tanto, al menos en cuanto a estilo de juego, no está mal el desenlace de la apertura para Judith Polgar, ¿eh? Porque le da un juego bastante activo que eso a ella le gusta. Claro. Vamos a ver Topalos porque, bueno, también tiene sus bazas, ¿no? Si rechaza el ataque, las blancas pueden tener mejor posición central y una ventaja importante. El peón de E5 puede ser muy débil en algunos finales. Topalos es un jugador con un estilo universal, muy flexible. Puede jugar al ataque, a la defensa, al contraataque. Puede jugar a tener mejor final, a tener mejor medio juego. Por tanto, Judith va a tener que estar atenta. Fíjense lo que pasó ayer, ¿no? Los que estuvieron aquí. De 5 y ahora caballo de 4, supongo, ¿no? Sí, parece lógica, caballo de 4. De todos modos... ¿Le veis algún problema a las negras aquí? No sé, Lent, es un poco pronto, ¿eh? Es que Topalos está jugando rápido también. De hecho, más rápido que Polgar, ¿eh? El problema no me refiero a que las negras estén mejor. Me refiero a que las negras han salido de la apertura, yo creo que muy satisfactoriamente. No estoy tan seguro. Mira, el problema ahora es que cuando las blancas tomen alfil por D4, después de E por D, puede haber algún E5. Y estratégicamente, la máquina igual no entiende que puede haber algunos problemas ahí, ¿eh? De hecho, la línea que está dando, A4, caballo de 4, A4, y luego dama F7, no estoy a todo seguro que sea tan convincente. Pero bueno, igual sí, ¿eh? Se supone que Polgar también preparó esta línea, ¿no? Y algo... Me imagino que en mi opinión influye que yo solía jugar esta línea, a veces con negras, y entonces, bueno, me siento familiarizado con ese tipo de posiciones. Y yo, con posiciones así, me encontraba muy a gusto, ¿no? Pero bueno, si Topalos juega esto y lo ha preparado, quiere decir que se siente a gusto. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Bueno, la posiciones está más o menos equilibrada, yo diría, con chances mutuos. Más que equilibrada, aquí diría que ambos bandos tienen sus triunfos. Las negras tienen una temporal actividad. El blanco tiene una estructura algo mejor. Incluso de gara a los finales, ventaja de espacio en flanco de dama. Más peones en el centro. Piensa, la estructura negra tiene tres islas, tres grupos de peones. Uno aislado en el centro, el blanco no. El blanco tiene todos los peones más agrupados. Bueno, factores a favor y en contra. Va a depender muchísimo. Es la típica partida perfecta para ver quién juega mejor. Han salido la apertura más o menos equilibrado. Quien mejor juegue se va a llevar el punto. Alfil de seis. Natural, desarrollando. ¿Y esa captura en D4 la habíais hecho vosotros? Ah, ya tomó, sí. Ha tomado de alfil, es curioso. Porque está potenciando ahora los dos alfiles negros. Bueno, ha tomado de alfil y ahora ha jugado caballo B3. Es curioso, ¿no? Está invitando a toparlo a jugar D3. Yo no sé si con la intención de sacrificar calidad o no. Parece como que intenta dejar el juego negro descoordinado, ¿no? Si el blanco eventualmente juega E5, el alfil de G7 y el caballo de G4 pueden quedar algo descoordinados. El peón es fuerte. Eso es verdad. Y aunque la máquina dice, no, me lo como y no pasa nada, pero tú tienes una torre N1, una dama en E8, desde el punto de vista humano no es tan fácil comer. Ahora juega torre D8, caballo B5. Yo hubiera preferido dejar la amenaza de D3 latente y no hacerla. Ahora D3 es posible, ¿eh? Puede jugarla y de hecho quizá debe jugarla. Lo que no sé es qué pasa con el sacrificio en calidad. Pero también es correcto alfil C8, ¿no? Es la normal. En ese caso... No, 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 no. Que se deje bloquear caballo D3, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Está jugando una estrategia de dejar al alfil de G7 tonto. D3, la hizo, la hizo D3. Sí, claro, claro. ¿Quiere dejar al alfil de G7 tonto? D3... Bueno, es crítica. Claro. Crítica total. Ya la hizo, sí. Es crítica. Pero aquí el asunto, ¿sabes cuál es? Que después de peón por D3, la clave del juego negro es caballo por F2. Exactamente. Ah. Porque tomar en a uno el blanco quedaría con una compensación impresionante. Para que ustedes lo entiendan, Miguel se refiere a caballo por F2 y si rey por F2 alfil D4 jaque, aprovechando la clavada del caballo de F3 por la torre de F8. Correcto. Y luego tomar alfil por C5. Este es el problema, el detalle, que quizá puede haber escapado la atención de Topalov cuando ha permitido este D3. Claro, la alternativa es tomar con caballo en D3, pero de ese modo el caballo ya lo hizo. Pero ahora las negras ya la capturan a uno, es más realista. Pero esto es... El otro día lo comentaba Iván Morovich, ¿no? ¿Cómo le gusta a Topalov sacrificar calidad? Me encanta, ¿eh? Sí, lo gusta. Es un Petrosian 2. Se liga por un peón, eh... Oye, igual resulta que Petrosian no era armenio, era búlgaro. No nos hemos enterado, ¿no? Tomó la torre, Judit. Por cierto que, según la máquina era interesante, juega alfil C3. Sí, pero es una jugada difícil. Es de margen rápidas. Es de máquina total. Sí, sí. Es de máquina total. En lugar de comerte una, amenazar dos. No es lógico, ¿no? Ha tomado a la jugada dama E7. Busca disfrutar de un cierto control de las casillas negras. La compensación es total, ¿eh? Yo creo que está fully compensated, como dirían los ingleses. Los americanos, totalmente compensada la entrega. Es un peón. Y observen que los caballos blancos cierran muy bien las columnas a las torres negras. Por tanto, es un peón, es un peón central. Es importante señalar que las negras, fíjate, como tienen el peón en H7 y en G6. Y esos peones protegen menos que si estuvieran en F7 y en G6. El rey en él está más abierto. Y también en los finales es peor. Esos peones de flanco. Luego las blancas tienen ventaja de espacio. Acaban de jugar un buen movimiento dama C3. A veces Topalov juega como una máquina. Yo sé que el hombre no tiene máquina en la cabeza. Pero es que tiene una forma de jugar Topalov a veces. Que recuerda a las máquinas. Es increíble. Una precisión. Matemática, ¿eh? E5, lógica. Nama G7 busca la camionada más E5. Lógica también, sí. Las negras pueden pretender algún día poner su dama en H6. Con alguna esperanza dentro del en H2. No es muy normal. La partida empieza a alcanzar momentos importantes. Porque ahora, de algún modo, Judit necesita encontrar... No es tan fácil jugar con... El blanco quiere caballo C5. Quiere cosas muy cómodas. Y seguir empujando su peón eventualmente. Y Judit necesita encontrar buenas jugadas. Y no es fácil, ¿eh? También las blancas quieren caballo F4. Tienen varias ideas, ¿eh? G5 es muy interesante. G5 era la mejor según la máquina. La mejor. Para evitar caballo F4. La jugó, ¿eh? La jugó, ¿eh? Durita, ¿eh? Judit, ¿eh? Cuidado porque... Judit Polgar es una jugadora muy fuerte. Sobre todo en la parte táctica, ¿eh? Y esto es táctico. Este tipo de posiciones las maneja muy bien. Sí, aquí es perigoso a Judit. Lo que pasa es que Topalov también, ¿eh? Estas posiciones también las juega muy bien Topalov, ¿eh? Quizá donde los dos sean menos fuertes, por supuesto son fuertes, son posiciones bloqueadas. Estilo Kramnik, ¿no? Esas posiciones ahí de mínima y tal. Pero en este tipo de posiciones abiertas estamos ante dos de los mejores jugadores del mundo, diría yo. Efectivamente. Topalov está pensando. Tiene varias ideas. Yo creo que las negras quieren poner su dama en H6 y amenazan ya torre por F3 en algún momento para dama H2, ¿eh? No es estar otro caballón detrás, pero fíjense qué bonito sería para el negro jugar dama H6 y poder eliminar con cada torre un caballo. Bueno, torre por caballo en D3, debilita el punto F2, torre por caballo en F3, dama jaque y dama mate. Bonito, ¿eh? Qué fácil es soñar. Es gratis. En este caso es gratis soñar. Bien, Topalov ha jugado caballo C5. No es la favorita de la máquina, que considera que ahora las negras quedan bien con alfil D5. Que, por cierto... Bien relativamente, ¿no? Bueno, bien relativamente, sí. Parece medio única, alfil D5 la hizo rápido. Esto es lo bueno que tiene Judit también, ¿eh? Que las jugadas estas las ve rápido, no tiene dudas.